El día de hoy quiero platicarte de 10 perfumes que debes evitar comprar. No te voy a mostrar aquí o no te voy a mencionar como el nombre de la fragancia o como tal así de que este perfume no lo compres. Más bien lo que te quiero dar aquí son como conceptos de fragancias que creo que debes evitar para tu colección, para crecer y demás. El primer perfume que te pido que no compres son los clones. No tengo un ejemplo aquí para mostrarte porque no tengo un perfume clon o un perfume pirata, pero fui a una tienda hace poco y vi esto de acá. Son similares a los originales, pero le cambian una que otra letra y en vez de que diga Sauvage, dice Savage o le quitan una U. O estos que en vez de que hicieran un Blu de Chanel se llaman nada más Blue. Que como que sabes que están intentando imitar algo más, pero por tema copyright no lo ponen, entonces cambian un poquito el diseño. Pero el líquido realmente es muy malo. Tú tomes esos perfumes y ni siquiera te recomiendo que tú tomes en piel porque no sabes qué tiene, por dónde pasó, dónde se hizo, nada. Son perfumes muy baratos, son perfumes que no vale la pena comprar. Sí son muy económicos, pero créanme que no vale la pena ponerte eso en la piel, que te toquen porque quién sabe de dónde viene, qué viene. Obviamente no pasó por IFRA. Son franceses que no sabes nada. Dentro de esta categoría también entran todas estas marcas que como que imitan perfumes y te dicen El perfume de Tom Ford cuesta $4,000 pesos, pero este de aquí que está inspirado en Tobacco Bunny te cuesta únicamente $350 pesos y es la misma calidad que este. ¿Por qué me está diciendo que compre? Obviamente no van a ser lo mismo. O sea, tu perfume de $350 pesos que está clonando a este perfume de acá nunca van a ser igual. Aunque tus anuncios te digan que van a ser lo mismo, no va a ser lo mismo. En verdad es imposible que una fragancia que cueste 10 veces menos se acerque al producto original. Y aparte también hay un tema aquí como de querer usar algo que no es cuando usas tus perfumes que sabes que están intentando replicar a otros y tú los compras para engañar a los demás o para engañarte a ti mismo que estás usando un perfume que no es. Pero aquí tienes una parte un poquito más moral, un poco más ética. Yo aprecio mucho la autenticidad en mí, la autenticidad en otras personas, que la gente sea auténtica consigo misma. Y cuando es una fragancia que no es, entonces si no puedes ser auténtico contigo mismo, ¿cómo vas a ser auténtico con los demás? Además, quiero que dé el gatazo de que parece Tom Ford, pero no es, no sé, por lo menos es mi opinión, mi opinión, mi punto de vista. Segundo perfume que creo que debes evitar comprar es el tema de las inspiraciones. Ahora esto difiere un poco del primer punto que estaba tocando. No te dicen que está inspirado en tal fragancia, pero tú sabes que sí. Y te voy a dar el ejemplo por excelencia, que es Club de Nuitense. En ninguna parte te dice que Club de Nuitense está inspirado en Cridavento. O sea, no es de que, ah, esta fragancia está inspirada en esta, ni tiene el mismo empaque, ni la misma botella que esta. Pero cuando tú la hueles, sabes que huele a esto. Y mi único punto de vista, y aquí es algo muy subjetivo, muy personal, es cuando una casa saca perfumes que son súper parecidos a otros, o casi idénticos en el sentido de cómo huelen, o sea, no les ponen nada de originalidad, simplemente les ponen su botella. Es como coperte a la tarea del compañero, ¿no? Es como, es como, ¿sabes qué? Me gusta mucho. Es como lo que está pasando ahorita que se están comprando los doctorados aquí en el gobierno. Sedarabo de Mancera es una fragancia que mucha gente la compara con Cridaventus, porque sí tiene, o sea, la verdad es que sí se parecen. Pero Sedarabo de Mancera tiene su propio ADN, tiene su propio tema, tiene una salida frutalona. Aunque definitivamente toma una página de Cridaventus, no es una copia idéntica de Cridaventus. Es como, tiene su propio rollo, tiene su propio tema. La siguiente fragancia que creo que debes evitar comprar es el tema del hype. Porque de repente salen fragancias en YouTube, de repente salen fragancias en Internet, que todo mundo quiere, ¿no? Híjole, es que tienes que comprarte la Yucahuam, porque la Yucahuam es el mejor perfume del mundo y te dura años. Tomás Cosmala número 4, ¡guau! Y tú lo compras a ciegas, no que sean malos perfumes, pero el problema es que la gente los compra a ciegas sin haberlos olido, solo porque escucharon a algunos youtubers hablar de ellos, los reciben y luego no les gusta tanto. Pues claro, men, o sea, lo compraste únicamente porque lo escuchaste en ciertos grupos o en ciertos videos, pero no lo liste, no lo probaste, simplemente lo compraste por hype. Y es un gran error, y es un error mucho más grande, o creo que hace una diferencia más grande cuando son fragancias económicas. Pero cuando son fragancias económicas empiezas a comprar mucho, ¿sabes? Ah, que te compras Nantica Voyage, que te compras Natura Essential Lut. Estas fragancias, no digo que son malas, pero luego la gente las compra únicamente porque las vio en un video por hype, como si realmente las quisieran tener, cuando realmente no las necesitas, solo las estás comprando porque quieres como formar parte de la comunidad y sientes que como todo mundo la tiene y como todo mundo habla del hype, tú también las necesitas cuando es como, no las necesitas para nada. Porque compras fragancias que cuestan abajo de mil pesos, ochocientos pesitos, cuatrocientos pesitos, seiscientos pesitos, mil pesitos, y de repente sumas eso y ya te gastaste seis mil pesos en perfumes económicos que ni querías que solo los compraste porque los viste en YouTube. Entonces, no compres únicamente por hype. El siguiente me encanta y es pagar un perfume más de lo que cuesta en retail, solo porque está descontinuado o porque es un batch diferente. Y te voy a poner aquí un ejemplo, ¿ok? Dior Sauvage. La versión que yo tengo aquí de Dior Sauvage es un batch 2015, ¿ok? Es el primer batch, es cuando salió, es cuando el perfume no fue reformulado porque ya ven que dicen que fue reformulado y demás. He visto personas que están dispuestos a pagar tres, cuatro veces más del precio de retail de la Sauvage que vais a encontrar hoy en las tiendas, solo por tener un batch antiguo. Es como la gente que compra Aventus del 2014 solo por tener un batch antiguo. Es como, no manches, me da, neta. O sea, hay fragancias que, ok, pues págate un poquito más porque son perfumes que no vas a tener y como colecciones quieres tener, ¿no? Como es específico. Pero cuando el precio ya es exorbitantemente caro, es cuando creo que debemos dar un paso para atrás y verlo en perspectiva y verlo de manera objetiva y es como, realmente, el perfume que vas a comprar vale eso. O sea, piensa, si tú por un Sauvage pagas cinco mil, seis mil pesos solo porque es un batch antiguo, piensa que con esos cinco mil o seis mil pesos te puedes comprar un perfume nicho que vas a encontrar en las tiendas y que ya tenga una calidad superior a este, a tu batch original, es solo un perfume y al final de cuentas te lo vas a poner y se te va a acabar. Te digo, hay veces en las que sí vale la pena, pero la mayoría de veces no. He visto gente que paga precios exorbitantemente caros, ridículos. La siguiente fragancia que no creo que debes de comprar es la fragancia que te endeudas. Eso no solo aplica para perfumes, sino aplica para cosas en la vida. Vamos a suponer que tú quieres comprarte, ¿no? Tobacco bañil de Tom Ford, lo tengo aquí a la mano. O vámonos por uno más caro. Vámonos por uno de, este, Memo Paris que cuesta siete mil pesos. O la fragancia que tú me digas. El perfume caro. He visto gente que literalmente compra el perfume sin tener el dinero para comprarlo y se endeuda y así, y no solo compra uno, compra tres, cuatro, entonces se gasta veinte mil pesos en perfumes y se endeuda y no puede pagar los pañales de su bebé. Tiene broncas pagando la renta de su casa. Al final de cuentas, los perfumes no son una necesidad, son un lujo. Quédanme, lo he visto en los grupos y lo he visto hasta en live. Decí, ¿sabes qué? Es que hoy no pude, hoy decidí no comer porque me quise ahorrar mi comida porque me compré este perfume. Esa es una manera incorrecta de ver la vida. Si el comprar la fragancia va a tener una repercusión y va a dañar tu estilo de vida y tu vida del día al día únicamente porque compraste el perfume, entonces quizá la mejor idea no sea comprar ese perfume. El siguiente tip que te quiero dar o el siguiente perfume que creo que debes evitar comprar es cuando la fragancia corta tu ahorro. ¿Y a qué voy con esto? Vamos a suponer que igual quieres ese perfume muy caro, pero tu perfume cuesta, no sé, nueve mil pesos, siete mil pesos. Ya vas ahorrando, ya estás ahorrando, llegas a los tres mil, llegas a los cuatro mil pesos, ya vas a mitad de camino y se atraviesa una fragancia que cuesta tres mil pesos y si sabes qué, mejor me compro esta. Entonces te la compras y ya no te vas a comprar la original que quería solo para tener tu fragancia nueva, solo para tener ese momento de gratificación instantáneo. No, o sea, si tú pones tu meta en comprarte un Sergio, si tú pones tu meta en comprarte un Parfums de Marly, una Moash, o la fragancia que tú quieras que es un poco más costosa, ahorra el dinero y cuando lo tengas, te lo compras. Pero no estás comprando como estos perfumes que cuestan como mitad de precio solo como para decir, ah, tengo una fragancia nueva y nunca terminas comprando la que realmente querías. Es mucho más gratificante y es mucho más bonito y te hace más completo cuando ahorras para algo, logras tenerlo, vas a la tienda y te lo compras y te lo llevas. Y es mucho más bonito que estar comprando simplemente como perfumes así como a medias, no, como alternativas, como, ah, es que me compro este, es que me compro este, como para, no, para tener algo nuevo. No, espérate, yo sé que como seres humanos siempre queremos todo rápido y queremos, repito, la gratificación instantánea. Y hay una cita que me gusta mucho, que va un poco de la mano, con lo primero que estábamos hablando de las imitaciones y los clones. Y luego dicen, híjoles, que es un perfume muy caro, ¿sabes? Si no, o sea, está súper caro. Es, es, no lo puedes obtener. Todo es obtenible si eres paciente, ¿sabes? Y eso es algo, es una lección de vida. Está aquí como life coach, ¿sabes? Coach de vida. Pero en verdad, todo lo puedes conseguir si eres paciente. Simplemente hay que ser paciente. Y el último perfume que no te recomiendo que compres es el, es el Too Good To Be True. El demasiado bueno para ser real. Y esto pasa muchísimo. Estás en internet, te metes a Amazon o a lo que sea, o grupos de WhatsApp, y te llegan ofertas increíbles. Incluso, si es Too Good To Be True, o sea, si es demasiado bueno para ser real, normalmente es demasiado bueno para ser real. No caigas por el, híjoles, ¿sabes qué? Encontré un perfume, está increíble. Es un batch del 2010 de Aventus. Te lo voy a dejar solo a $6,000 pesos porque tú eres especial. ¿Cómo se termina mi video de hoy? Sé que fue un poco diferente. Quizá se alargó un poco. No sé cuánta gente lo vaya a ver, pero simplemente quería como platicarles de esto porque se me hizo un tema interesante, ¿no? De fragancias que creo que debes evitar comprar. Si te gustó el video, me gustaría que le deas un like. Realmente te lo apreciaré mucho para que el canal siga creciendo. Ahí abajo van a estar mis redes sociales, TikTok e Instagram para que me sigan seguido. Tengo contenido exclusivo que no subo por acá. Y también te invito a que te suscribas a mi canal. Estoy preparando muchos videos muy padres, muy interesantes para ti. Sería una pena que te los perdieras porque no estás suscrito al canal de Mr. Félix. Bueno, que estés muy bien. Nos vemos en el próximo video. Adiós.